¡Suscríbete al canal! Con eso estamos ya en la frontera Lo que no sé, ¿qué camino vamos a tomar? ¿Se me escucha? ¿Tengo audio? Vale, Road 96 Aquí llegamos con el otro, ¿os acordáis? A esta zona, por aquí había un... aquí está el barril Hemos venido por aquí Vale, pues el único camino posible que queda es este de aquí, ¿no? Aquí no había una cuevita Aquí Revolución Vota, solo confía en ti Your vote Your choice Agregar una piedra Destruir Cairn No lo destruya, bobo ¿Podemos descansar? Sí Qué guapa la música, tío Era por aquí, ¿no? Hostia, ¿por dónde era, chicos? Ah, por aquí Es el mismo camino que hicimos con el otro personaje El mismo En la frontera, cero kilómetros Una se nos murió en la carretera, la chica El otro lo apresaron Y con este hemos conseguido llegar O sea, hemos tenido ya... Este es el cuarto personaje Vale, llegamos otra vez a la frontera Voy a intentar hacer otro camino diferente Porque el primero que hicimos fue escalando ¿Os acordáis? Fue como escalando Los camiones No hay nadie Es el pedrusco, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí tienes algo de dinero Ah, no puedo hacer la misma ruta, ¿no? Forzar cerradura Ah, ahora sí podemos forzar la cerradura ¿Quién causa el derrumbamiento? Alimento, beber ¿Cómo puedo cruzar? Lo siento, no lo sabía Hombre Sí ¿Hacemos este? ¿Hacemos este? ¿Pero si no que tenemos dinero? Sí, ¿verdad? Vamos a hacer esta Pero si no que tenemos pasta Ey, la brigada oscura, ¿no? Quiero pasar Dinero No es policía Es por el que quiero cruzar ¿Ya está? Vale, pero ¿cuánto me va a pedir? Espero que no me pida 100 Porque le he dado 25 al otro tonto Igual no tuve que haberlo hecho, ¿sabes? Hola, ¿cómo te va? No entiendo la pregunta Alguien que busca cruzar Me tienes que ayudar 100% No gasta un duro, ¿eh? Sin darle un solo duro Tus malos actos tienen consecuencias Los buenos también Sin darle un céntimo Si no me has acordado nada, tonta Puedes hacerme un descuento Se lo voy a darte Se lo voy a dar Ah, pues al final sí que he tenido que pagar Nah, pero me sobra la pasta Se lo voy a dar, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Susto ¿Podemos ayudarte? Estás leyando antes, ¿no? Yo pagaré por él Nada, va Muévete, tonto Sobra la pasta, coño No sé por qué tengo el sentimiento De que no va a salir bien esto, ¿eh? Vale, vale, vale ¿Estás grabando con el móvil o que estás así? ¿Qué es eso? Ah, es una linterna Ok, vamos Joder, no tengo más dinero, tío No tengo más Literal Tengo tres dólares ¿Qué haces? Quizá el precio se ajuste a lo que tienes ¿Sabes? Tienes miedo tú, tonto Esto va a salir mal Tengo un presentimiento De que va a salir mal, tío ¿Qué es calar esto? ¿Qué pasa? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Hostia, lo han matado Igual le podía haber salvado a él y quedarme yo Pero una polla Escapamos, tío 70 días después Election Day Día de las elecciones Qué fuerte, tío The Sonya Show, zorra Bueno, hemos salvado a otro niño Episodio 5 Apenas vamos por aquí 9 de septiembre, el 96 Día de las elecciones Mira, escapado Muerto Aprisionado O Apresado, mejor dicho Aprisionado Libre Me falta una habilidad Pase del gobierno Fanny ha dejado esto ¿Quién era Fanny, tío? Desbloqueando las interacciones con la policía Ah, vale La policía Esto es lo que pasó con la policía ¿Se acordáis? No, la policía estaba llena de brigadas Estaba llena de brigadas Siendo su vida Y la policía En peligro Sin embargo La policía Acabó Acabó Aunque se acercó Ella se recupera Y se va pronto Se volverá En la calle Las brigadas Ahora Están comenzando a Hacer Nuestra transportación Eso es por eso Necesitamos 10 más años Tairac Para asegurar Que esto no suceda Lo que nos acaba de pasar Mira, ha ganado un po No río no sé hablar Ha ganado 1% más Las flores Me encantan dos personajes Creo Ah, vale No, que se van actualizando No sé que no entiendo Tío Que puedo hacer Con dos de energía Es que no sé Que puedo hacer Con dos de energía Voy a irme con esto Que tiene tres Y algo de pasta Allí nos encontramos a Zoe Quiero encontrarme a Zoe Otra gasolinera Ahí es donde nos pusieron A trabajar ¿No? Firestarter Zoe Linda, guapísima I love you ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué tienes en la espalda? Ah, que está arrestada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué harían eso? ¿Cómo puedo ayudar? Arriba a los policías las llaves Lo intentaré Salvar a Zoe Abrir coche Aspirar gasolina No me he ganado a batear esto delante de los polis ¿Sabes? ¿Robar llaves en su puta cara o qué? Mira, recompensa Transmisor de radio de la brigada No puedo carabatear eso delante de los polis, ¿no? Bidón vacío, bidón de combustible Ahora sí Llave de la caja telefónica Una simple manguera Estoy cogiendo mil cosas aquí, ¿eh? Forzar, abrir Estirar Estirar ¡What the! ¿Qué chico? ¿Yo? ¡Lo veo! ¡Para ahí! ¡Ele y la chica en la van! Pero ¿cómo me escapo? No lo entiendo ¿Cómo me escapo? No he entendido No sé que no lo querías No sé que no lo empiezan Esho No sé que no lo porque no lo preguntéis Joder, le he liado Es que seguramente podía haber resuelto esto de otra forma Le ha cagado, ¿no? ¡Michi! ¿Qué son? ¿Stan y Mitch? ¿Líder de la brigada? ¡John es el líder de la brigada! Esto es muy raro, vienen por ti ¿Lobrías hecho lo mismo? ¡Qué fuerte, ¿no? ¿Esto se podía haber resuelto de otra forma? ¿La podríamos haber soltado y todo? ¿La podríamos haber soltado? Del furgón y tal Nunca lo sabremos, ¿no? ¡Buah! Me quedo con esa duda, ¿eh? ¡El John es el líder de la brigada! ¡Qué cojones! Bueno, acá han de quitar tres energías Hermano ¿Por qué he dormido? Si no llego a dormir About a girl About a girl ¿A ver algún secreto por aquí? ¡Qué gran juego, eh! ¿Quién está ya el fot... ¿Veis a alguien allí? Está borracho, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién es esta mamabosa? ¡Ay, mierda! Pero, ¿te quedas quieto por favor? ¿Cuál es el problema si es policía? El criminal más buscado de Petria Y te lo suelta así como así Bueno, porque está borracho ¿Y si subes? ¿Qué te parece si la trepas? ¡Ay, Dios mío! ¡Nos! ¡Nos, imposible! ¡Nos, imposible! ¡Vamos aquí! ¡No! ¡Nos, imposible! ¡Nos, imposible! ¡Nos, imposible! Fue el amor de mi vida El primer amor Pero, yo... No quiero hablar sobre eso ¡Quiero correr! ¡Vale! ¡Racerse a la hiela! ¡No me voy más rápido que el viento! ¡Jesús! ¡Mos dedos! ¿Por qué voy tan lento? ¡No me vas a encontrar! Bueno ¿Había algo ahí para coger? ¡Ah, que no estaba corriendo! ¡No voy a ganar a batear a Flores! ¿Qué negativo? Bueno, son un poco Oye, pero necesito energía, ¿eh? Bueno, te estás flipando ¿Vuelvo algo? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! He ido, pero no te he equivocado ¡Te lo marco! En realidad, ese es mi tercer gol ¿Estás borracho? ¿Aún puedes contar? ¡Oh, es muy fuerte, creo, ¿eh? ¡Ah, perfecto! ¡Estoy un millallado! No es un malo ¡Pero como está aquí! ¡Pero como está aquí! Después del atraco este, al furgón Bueno, atraco Asalto al furgón ¿Qué opinas de la brigada oscura? Bueno Se empezó por una buena razón Pero ahora, estoy afraid de que las cosas se sientan demasiado radicales ¿Qué piensas? No hicimos todo lo que el gobierno dijo que hicimos Crecí en mí Pareces menos borracho Bueno, he sufrido mucho A veces, cuando me llamo Me llamo la pared Me llamo la pared Me desculpe de que tuvieras que ver eso De todas maneras Me siento mejor ahora Es solo esta cosa con mamá bear que ha traído el pasado Y Connie Si quieres hablar que te va a escuchar Bueno Connie Es el amor de mi vida Pero Ella murió 10 años En el peat Collapse Ella Era mi todo Youngblood Deberías haber visto Oh, sí Sí Tengo dosas En el señor grizzly En el lado Bueno Ella era joven Y comprometida Como yo Nosotros en la brigada Nosotros en la brigada Nosotros en la brigada Y Es hermoso Es tan hermosa hermosa. Ah, me perdonaré por el resto de mis días. Mmm, me aprecio eso, la joven blanca. Oh, ella es. Esa voz, y ella es difícil. Es difícil de que yo sea. Pero muy divertido y divertido. Probablemente debería seguir adelante, ¿por qué no puedes estar con ella? ¿Quién sabe? El mundo es divertido. ¿Estás enamorada de mamá oso? Intiéntalo. Hey, eres bastante inteligente para una chica de caballero, ¿sabes eso? O quizás deberías hacer una de esas radio shows de la radio de dating. Tengo una voz muy suave, pensaba hacer carga en la política, pero primero me voy a dar en secundaria. Suena bien, joven blanca. Ahora, si está bien con ti, creo que solo voy a estar aquí un tiempo y disfrutar de la vista. Buen paisaje, ¿no? Claro. Está bien. Hasta luego, amigo mío. No lo dejes escapar. Eso es caminar. No puedo ir caminar. Es que no tengo energía. Me van a apresar. Tengo que hacer un autostop, ¿no? A ver si hay algo ahí para... ¿Qué hay allí? ¿Será un sitio de descanso? Ah, creo que es una cabaña de descanso. ¿Comida hay? No. Pero puedo descansar. Vale. Que si no descansas y vas caminando, se te acaba la estamina. Y te pillan. 7 de julio del 96. ¿Ya no está Papagoso ahí? ¿Ya no está Ales el capo? Creo que no, ¿no? A ver si hay algo en la cabaña. No hay nada aquí, ¿no? Papeletos de flores. Hacer otro stop. Tengo que hacer otro stop, ¿eh? ¿Quién me ha recogido? Hostia, estoy súper lejos de la carretera, ¿eh? De la frontera. A view to a kill. ¿Está en image? Está en image. Vale, pero lo dejamos aquí, chicos. Espero que os haya gustado el episodio, que está bastante guapo. Buena revelación de que John es el líder de la brigada. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.